Bueno, definitivamente esta es una etapa de Objetivo Fama que a mí en lo personal no me gusta mucho. Pero bueno, para eso me contratan, gracias. Y bueno, aquí ya me encuentro con Dalila y Alfredo, para conocer su decisión. Y bueno, por un 52.6%, tú has decidido que quien se debe de quedar una semana más en Objetivo Fama sea, eres tú. Eres tú, Dalila. Dalila, pasa con tus compañeros, mi amor. Felicidades. Pasa, corazón. Bueno, tú sabes, Alfredo, que esto es un paso en tu carrera y que tú acabas de comenzar. No te desanimes porque aquí has podido comprobarnos que tú cantas, lo haces muy bien. Y mientras te despides de tus compañeros, vamos a ver tu paso por Objetivo Fama. Esta experiencia ha sido una plataforma súper, súper grande y súper buena para mí, igual que va a ser para todos. Hay que tomarla bien. Yo de mi parte, un saludo a toda la gente que me apoyó y a la que no me apoyó también, porque verdaderamente son ellos los que me dan la fuerza para seguir adelante. Así que, un beso para toda mi gente, un abrazo a mis amigos, que los voy a extrañar inmensamente. Y nos vemos pronto, si Dios quiere.